Este año, los galardones de Mejor Banda Sonora Nacional y Mejor Compositor Nacional recaen en Pascal Gelder, autor en el pasado año de los títulos El Faro de las Orcas y El Olympio. Bienvenidos a un mundo de fantasía, un mundo donde los luchos vivan y los héroes vivan, un mundo de las goddesses y las. Un mundo donde los luchos vivan y los héroes vivan y los héroes vivan y los héroes vivan y los héroes vivan. Y donde los cristales vivan en la parte de los héroes vivan en todo el presente. Mi amigos, ven con nosotros con nosotros. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.